La reunión nacional ha escogido a Confuacazanare y Alcazanare para realizar la reunión de todas las cajas de la orinoquía colombiana. Aquí están fijando la política para dinamizar temas de posconflicto en todo lo que tiene que ver con formalización de empleo, todo lo que tiene que ver con la reactivación de renglones económicos tanto en lo urbano como en lo rural. Hoy podemos hablar que vamos nosotros a tener la posibilidad de brindarle a los cazanareños en este caso y a toda la orinoquía colombiana programas y proyectos productivos que van a permitir dinamizar en el agro, la economía, generar puestos de trabajo, unas cadenas productivas consolidadas que van a ir de la mano con Confuacazanare y con las cajas del Meta, Arauca, del Bichada, del Guadenía, la caja del Amazonas también está presente acá y adicional a eso con recursos de las cajas de compensación vamos a estar nosotros también generando posibilidades para apoyar vivienda rural productiva que es un proyecto bandera de Confuacazanare y que va a dignificar la vivienda en el campo y pensamos que de esta manera estamos construyendo ese tejido social para la paz. Estamos en Yopal, Cazanare con todas las cajas de compensación del oriente colombiano para definir las acciones del posconflicto, cómo podemos llegar con todos los servicios de las cajas en recreación, en vivienda, en niñez, en bienestar, que ha sufrido tantas formas de violencia. El escenario es absolutamente bueno y productivo, hay muchas regiones donde no se podía hacer negocios que hoy ya se puede hacer, hay muchas inversiones que antes no llegaban que hoy se van a poder llegar y algo muy importante, la gente está sintiendo en el ambiente general un bienestar generalizado. ¡Gracias! ¡Gracias!